Lo que callamos las mujeres. ¿Ya viste el muro de la ñoña de Beatriz? Qué ridícula, tocando el piano con su gatito en las piernas. Sí, ¿verdad? Por cierto, ¿dónde está la babosa esa? ¿Qué pasó, mi amor? En cuanto termine el descanso empieza mi primera clase. ¡Qué nervios! Tranquila. Verás que te ve muy bien. Te mando besos. Mi amor. Sí, que tú también tengas mamá. ¿Dónde está? No sé, no la veo. Mira, ahí va, vente. Verónica, mejor vamos a la cafetería. Ya tengo hambre. Verónica, vamos a la cafetería. Se pasan, yo pensé que este año ya no me iban a molestar. Pues ya ves que no, ñoñita. ¡Dámelos! No seas egoísta. ¿Qué van a pensar tus admiradores? Te vas a arrepentir, Verónica. Ay, perdón. Y ahora, ¿cómo vas a estudiar tus lecciones de piano? Vámonos. Vámonos. Sara. 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 Es mi caso, es que te lo juro que te va a hacer. No, ya, no, ya tienes que hacer mi caso. Ay, que si bien estuve ahí. Buenos días, muchachos. Por favor, siéntense. Guarden silencio. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? ¿Por? ¿Cuál es tu nombre? Verónica Lamadrid. Verónica, guarda tu teléfono, por favor. Buenos días, muchachos. Me presento, soy Lorena Vásquez. Soy maestra en psicología educativa. Y yo les voy a dar la materia de formación cívica y ética. ¿Alguien sabe para qué sirve? Yo. ¿Cuál es tu nombre? Beatriz Ledesma. Sirve para aprender a convivir, a ser buenos ciudadanos, a respetarnos y así, ¿no? Así es, en términos generales, para eso sirve. Y como parte fundamental del respeto, les voy a pedir que no se use el celular en clase. ¿Quedó claro? Vamos a empezar. Maestra Lorena, pero qué gusto verte. ¿Qué tal, maestro Ramiro? ¿Cómo te sientes en tu primer día de clases? Bien. Bueno, la verdad, un poco rara. La última vez que estuve en esta escuela era como alumna y ahora todo está muy cambiado. ¿No siente que la disciplina está un poco relajada? No será que ya se te olvido cómo son los niños de este nivel. Tú enseñas en licenciatura y las cosas son muy diferentes. Puede ser. ¿Usted cómo ha estado? Yo me encuentro bien. Háblame de tú, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Te voy a ser sincero, yo ya estoy muy cansado. Han sido demasiados años de trabajo. ¿Cómo recuerdo cuando nos daba clases? No sé cómo le hacía, pero todo mundo lo respetábamos muchísimo. Hasta los chicos más problemáticos. Nada más entraba al salón y todos derechitos. Te dije, háblame de tú. Perdón, madre. Perdón, Ramiro. Parece que fue ayer, ¿verdad? Sí. Pero mira, ya estoy por jubilarme. Y yo te voy a decir la cosa. Tú siempre has sido una persona muy brillante. Así es que no dudo para nada que vas a hacer un buen papel como maestra. No sé por qué, pero te siento que vas a aportar algo muy bueno a esta tu vieja escuela, ¿eh? Ay, Lorena, qué gusto verte. Oye, Lore, ¿qué tienes? Desde hace días cuando te vas a trabajar te noto muy callada, muy cambiada. Sí, ¿sabes qué? Creo que tenía demasiadas expectativas de ir a trabajar a la secundaria y no me imaginé encontrarme todo tan cambiado. Pues sí, han pasado muchos años. Sí, pero es un shock ver a los niños tan desbalagados. Cuando yo estudié ahí había más respeto, más interés por estudiar. Ay, no sé. Cálmate, abuelita. Bueno, ¿y qué hace el maestro Ramiro, ahora director, al respecto? Nada. Ese es el problema, que tanto él como los maestros y el prefecto están como anestesiados, como dormidos. No hay supervisión, no hay sanciones, no hay disciplina. O sea, tan grave está la situación. Sí. Y se va a poner peor, ¿eh? Porque ya detecté un caso de bullying en segundo que no sé si tiene antecedentes o está empezando apenas. Me imagino que tú vas a hablar con Ramiro. Sí, porque sin la ayuda de él no podría ser mucho. Y también siento que tengo que llevar ese caso con mi terapeuta porque hay algo que todavía no es resuelto, amor. Sí, te entiendo. Ay, mamá, ¿por qué no vamos a ir a la casa de mi abuela? Porque no puedo, mi amor. Tengo muchísimo trabajo en la oficina. De hecho, la verdad, no sé si voy a alcanzar a llegar a comer. Tú te podrías hacer algo, ¿no? ¿Qué pasó? Ya métete. Bonito día, ¿no? Buenos días, Sara. Buenos días, maestra. ¿Todo bien? Sí, gracias. Qué bueno que te encuentro porque me gustaría hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Y de qué, maestra? Hay algo que he notado. Sí, tal vez. Luego. Con permiso, maestra. Beatriz, ¿qué es la autorregulación? Es responsabilizarnos de nuestra conducta basándonos en la escala de valores. Muy bien. Ahora háblanos del respeto a los que son diferentes. Es el rechazo a actitudes, a expresiones opuestas a los derechos humanos. ¿Y a qué más? Y a los valores democráticos. Muy bien, las dos. Verónica, ¿qué es el sentido de empatía? ¿Qué? Define el sentido de empatía, Verónica. No lo sé, maestra. Ojalá lo sepas para el examen. Ajá. Bueno, muchachos, terminó la clase y estudien, por favor. Recuerden que estos temas son para su vida personal, no para que se queden los cuadernos. ¿Ok? Y ahí estaban los tres personajes. Es la agresora, Verónica, la víctima, Beatriz, y la cómplice, Sara. Pero ella no está conforme con la situación, no es fría como Verónica, no disfruta del sufrimiento de los demás. Pero se siente obligada. ¿Y por qué se sentiría obligada? Tiene miedo. ¿De qué? No sabe si hablar o callar y no tiene a quién acudir, se siente sola. Tu diagnóstico es muy profundo para tan pocos datos. ¿No será que en lugar de hablarme de Betty, me estás hablando de ti? ¿De mí? Sí. Es que se me hace raro que no te hayas acercado a la víctima, pero sí te acercaste a la cómplice. ¿Te has puesto a pensar por qué, Lorena? Ramiro, lo que he visto no me deja dudar. Hay un caso de bullying en contra de Beatriz Ledesma. Verónica, la Madrid se burla de ella, la ridiculiza. Le rompió sus audífonos el otro día. Déjame decir una cosa, Lorena. El año pasado vino Beatriz a acusar a Verónica y a otra niña que, Sara Escobedo. Les llamé la atención. Y eso sí, le aconsejé a Beatriz que tiene que aprender a solucionar sus problemas. Y desde entonces no han vuelto para quejarse. Pero es obvio que el problema no se ha resuelto. Pero déjame enseñarte. Beatriz es de nuestras mejores alumnas. ¿Velo? No ha bajado su promedio, no falta. Yo no veo ninguna situación anómala. Pero... Espérate un momento. Es el abogado que me está ayudando con los trámites de mi jubilación. Un momento, ¿sí? Eh, eh, licenciado, ¿qué tal, cómo le va? ¡Vámonos! 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 Papi. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy estudiando. Hija, llevo marcándole a tu mamá toda la tarde y no contesta. ¿Sabes dónde está? No, papá. No sé. No sé. Te vas a bajar a tu mamá. No sé. Tema, no te vas a bajar a tu mamá. No sé. Tema, miras em tu mamá. ¡Vení, cuidado! No sé. Cué. No sé. No sé. No sé. No sé. Yo digo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mamá, son la semana que entra. Ah, perdón. Oye, ¿no me llamó tu papá? Sí, mamá. Me marcó como cuatro veces para preguntarme por ti. Debes de tener muchas llamadas perdidas en tu celular. Pues, no sé, en la oficina hay muy mala recepción. ¿Quieres cenar? Ya cené. Gracias. Ah, bueno, pues yo, yo sí tengo mucha hambre. Ahorita nos vemos. ¿Qué, no piensas marcarle a mi papá? Estaba muy preocupado por ti. Pues, sí, ahorita le llamo. Nada más me baño y le marco. Órale. Oh, no, manches, mira. Oh, no, manches, mira. Es que uno bueno. Hola, Sara. Maestra. Hola. ¿Puedo saber por qué estás triste? Hay problemas en mi casa. Mis papás no están muy bien. ¿Se están divorciando? No, no todavía. Yo creo que sería lo mejor. Bueno, a veces el divorcio es solo una opción. Siempre y cuando ya se hayan agotado todas las posibilidades para evitarlo. Sí. Es que a veces solamente es uno el que se esfuerza y el que le echa ganas y el otro ya no. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Qué creen que yo no me doy cuenta? Que soy una tonta. Quieren hacerle como si nada pasara. No hacen para protegerte, para no lastimarte. Pero es peor. A veces tengo muchas ganas de salir corriendo de mi casa para dejar de sentir como que algo me aplasta. Aquí en la escuela, aquí en la escuela me siento igual. Aquí en la escuela te sientes así, ¿por qué? Bueno, no, uno no puede olvidarse de sus problemas, ¿verdad? Sara, ¿lo que sientes aquí en la escuela tiene algo que ver con Verónica? Bueno. Sara. Sara. Me tengo que ir, maestra. Muchas gracias por escucharme. Gracias por la confianza. Y aquí estoy si necesitas platicar. Cuando Sara me empezó a contar cómo se sentía en la escuela y en su casa, me hizo recordar muchísimo cómo me sentía yo de niña. Aplastada. ¿Aplastada por qué? Por un secreto. ¿Qué secreto? Mi mamá estaba muy enferma, yo tenía ocho años y le habló a mi tía para que viniera a vivir a la casa y la cuidara. Y una noche bajé a la sala y los vi. ¿A quiénes? A mi papá y a mi tía. Se besaban y se acariciaban. Y me vieron. Y mi papá me dijo que no le podía decir nada a mi mamá porque le podía hacer mucho daño. ¿Y tú qué hiciste? Me quedé callada para no hacerle daño mientras ellos no seguían con su amor y yo. Y yo sentía que ese secreto me aplastaba, que dependía de mí que mi mamá estuviera bien. Pero... ¿Pero qué? Perdón. Pero un día mi mamá me preguntó si yo había visto algo. Yo le dije que no. Pero ella ya sabía. Le reclamó a mi papá, corrió a mi tía. ¿Qué pasó con tu mamá? Se murió. ¿Y tu papá? Mi papá se volvió sombrío, distante. Se olvidó de cuánto lo necesitaba. Yo había perdido a mi mamá, pero él me dejó sola. ¿Cómo te sentiste? Culpable. Ay, amor, no sabes lo bien que me hizo salir esta noche. Qué bueno que te divertiste, mi vida. Porque tu sesión con Eli sí estuvo un poco intensa. Ay, súper intensa. Oye, ¿no me terminaste de contar cómo te fue con Alberto en la comida? Ay, me fue muy bien. Pues ya sabes, con él risa y risa. ¿Pero te acuerdas cómo estaba de flaco? Ajá. Pues él está gordo. ¿Eh? Mira. Ay, qué bárbaro. Peca nomás. No, si lo veo en la calle no lo reconozco. Oye, la mujer que está atrás, ¿tú sabes quién es? Es, ay, sí, es esposa de Guillermo, el primo de Alberto. ¿Cómo se llama? Ay, no sé, es... Ángeles. No, por favor, no, por favor, no. No, por favor, no, por favor, no. Déjenme, déjenme, por favor. Déjenme, no, déjenme, no, 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 por favor, no, déjenme, no, no, déjenme, no. ¿La conoces? Sí, la conozco. Sí, la conozco. Estamos en secundaria, por Dios. Es normal que los chicos se peleen. Imagínate que tuviéramos que castigar a todos los que lo hacen. Todos estarían suspendidos. Yo estudié secundaria en esta misma escuela y recuerdo que los pleitos y las faltas de respeto no eran toleradas. Tú eras experto en imponer disciplina sin reprimir ni afectar a los alumnos. ¿Ya se te olvidó? Y todos te queríamos. ¿Qué quieres que te diga, Lorena? Todo, todo, absolutamente todo ha cambiado. Yo también. Ya no tengo la misma energía. Ya estoy viejo y no creo poder servir de mucho. Tú eres un gran maestro. De esos que hacen la diferencia, que dejan huella. Por favor, no te des por vencido ahora. Los niños necesitan un marco de respeto, de valores, de reglas claras. Ay, Lorena, Lorena. Si hay alguien a quien no puedo engañar, esa eres tú. A veces quisiera esconder la cabeza como las avestruces porque siento que toda esta situación se me ha ido de las manos. No hay nada más terrible que esconder la cabeza y no hacer lo correcto a tiempo. ¿Recuerdas a Ángeles, Medina? Una niña muy aplicada que iba en mi salón cuando íbamos en primero. ¿Cómo no voy a acordarme? Si fue la mejor de la generación. La molestaban por ser de origen indígena. Se burlaban de ella, la humillaban. Ella nunca pidió ayuda. Tenía miedo de perder su beca. Y los que pudimos hacer algo, también escondimos la cara. ¿Qué quieres que te diga? Cuando me enteré yo, cuando nos enteramos todos los profesores, el daño ya estaba hecho. Pero yo lo sabía desde antes y no dije nada. No hay un solo día que no me arrepiento de haberme callado. Lorena tiene razón. Sería una cobardía, una falta de responsabilidad quedarme con los brazos cruzados. No pude ayudar a Ángeles, pero estoy seguro que puedo ayudar a Beatriz y a muchos otros. ¿Y entonces? Pues, desde luego que acepto el reto. Pero eso sí, ¿eh? Necesito de tu ayuda. Porque yo creo que en eso del... ¿Cómo le llaman el bullying ahora? Eso tú sabes muchísimo más que yo. ¿Por dónde quieres que empecemos? Tenemos que tomar muchas medidas. Involucrar a los padres de familia, capacitar a los profesores y a todo el personal. Hola, maestra. Hola, Betty. Eh, es una invitación de un recital en el que voy a tocar. Ay, muy bien. Me gustaría mucho que fuera. Muchísimas gracias. Claro que iré. Pero, ¿por qué no me lo diste en clase? Es que no me gusta que los compañeros se enteren. Dicen que presumo, así que prefiero que nadie se entere. ¿Los compañeros o Verónica y Sara? Ay, Betty, he visto que... que abusan de ti. El otro día hasta te rompieron tus audífonos. Sí, maestra. Desde el año pasado me molestan. Y no sé por qué. Yo les juro que no les he hecho nada. Te creo. ¿Y tus papás qué opinan? Me dijeron que tengo que acostumbrarme a la gente envidiosa. Y bueno, ellos me apoyan en lo del piano siempre y cuando no me afecte en las calificaciones o tenga problemas en la escuela. Betty, vengo de hablar con el maestro Ramiro y esto ya no va a volver a suceder. Solamente te pido que no te calles, ¿ok? Puedes confiar en mí. Cualquier cosa que suceda, dímelo a mí. Sí, maestra. ¿Quieres un refresco? Sí. Vamos. Ay, sí. Un risita. Hola, ñoñita. Cuéntanos. ¿De qué hablabas con la maestrita esa? De nada. ¿Qué traes ahí? Un recital. Qué emoción. ¿Y no pensabas invitarnos? Qué mala onda, ñoñita. ¿Qué quieres, Verónica? ¿Cuál es tu problema? Mejor hablemos de tu problema. Porque si me entero que nos llegaste a acusar, no te la vas a acabar. Verónica, mejor ya vámonos. Yo no le dije nada. Solo le di una invitación. Más te vale. Y, como no quisiste invitarnos... Me tiene tan contenta la actitud que está tomando Ramiro. Bueno, con decirte que la próxima semana empezamos con los programas de capacitación sobre el bullying. Para los alumnos, para los maestros, hasta los padres de familia. Oh, no me digas. Oye, qué padre. Qué padre, en verdad. Oye, tengo una duda, Lorena. ¿Eso que me enseñaste del video de los chavos que estaban peleando, ¿eso es bullying? Digo, porque yo tuve bastantes compañeritos así y... No, el bullying es cuando una o más personas agreden a alguien en particular sin ningún motivo y lo hacen en repetidas ocasiones. Lo ridiculizan, lo intimidan, lo golpean. Como quien dice, lo agarran de su puerquito. Como lo que le pasó a Ángeles. Sí. Oye, amor. ¿Por qué te afecta tanto recordarlo? ¿Qué le hicieron? ¿De verdad le vas a hacer de cenar a mi papá? Sí, pero le vamos a hacer. ¿Qué, tú no me piensas ayudar? Claro que sí, mami. ¿Qué le vamos a hacer? No sé, lo que más le gusta. Yo unas... Es de la oficina. Tengo que contestar. ¿Por qué no te lavas las manos y te alcanzo en la cocina? Sí. Está bien. ¿Qué quieres? No, no, ahorrate tus explicaciones. Es que yo pensé que ibas a estar muy entretenido con la nueva secretaria. No. No, hoy no, ¿eh? Hoy voy a cenar con mi esposo y con mi hija. ¿Cómo la ves? Adiós. Casi que era eso, mamá. ¿Te peleas con el otro y te desquitas haciéndole escenas a mi papá? No, mi amor, por favor, déjame explicar. ¿Explicarme qué? ¿Qué eres Ina? No, mi amor, por favor, no digas nada que te puedas arrepentir. Te lo pido, por favor. No quiero verte, no quiero escucharte. Déjame paz, hija. Sara. Sara, ven aquí. Sara. Entonces, cuando le cortaron las trenzas de una forma tan cruel, se entró en shock y se la llevaron al hospital. Estaba enferma del corazón y nadie sabíamos. Por supuesto que nunca regresó a la escuela. Es una historia muy triste, mi amor. Ahora entiendo por qué te afectaba tanto. Me afecta todavía. ¿Sabes por qué? Porque yo pude haber dicho algo. Y no lo hice. Tú eras una niña, Lorena. Sí, pero sabía que estaba mal. Aunque tuve una razón para no acusar a sus agresores. ¿Y cuál fue esa razón? Ángeles me lo pidió. Tenía miedo de que le fueran a quitar su beca o de que sus papás la sacaran de la escuela y me suplicó que no dijera nada. Si yo hubiera sabido lo que iba a pasar, no le hubiera hecho caso. Ese es el punto. Que tú no sabías lo que iba a pasar. Por eso quiero que las cosas cambien en la escuela. Yo sé lo difícil que es denunciar. Y puedes tener miles de razones para no hacerlo, pero ninguna es tan valiosa si alguien está en peligro. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre la denuncia y el chisme? Yo. ¿Patricio? La denuncia es un acto de valentía, mientras que el chisme es anónimo y malintencionado. Muy bien. La denuncia es un acto de valor civil y va orientado a mejorar el entorno social, mientras que el chisme es todo lo contrario. Otros conceptos que debemos de tener muy claros son lealtad, solidaridad y complicidad. Adelante, Betty. Solidaridad es ayudar a que otro mejore su situación. Bien. ¿Y la complicidad? ¿Nadie? La complicidad es lo contrario, es ayudar a que alguien lleve a cabo un delito o falta que perjudique a otros. Si somos leales a quienes hacen cosas incorrectas, entonces somos cómplices. ¿Sí entienden la diferencia? Voy a dejarles un trabajo sobre el bullying, que va a ser el 30% de la calificación. Sí, el 30%. Quiero que cada uno de ustedes me haga un ensayo de mínimo cinco cuartillas para la semana que entra. ¿Cinco? Espere. Cinco cuartillas para la semana que entra. No pueden ser menos. Es para la semana que entra. Que hable del papel que juega cada uno de estos elementos en el bullying. Y por favor, escriban desde su experiencia, no quiero que lo busquen en internet. ¿Ok? Te dije que la ñuña mosca muerta esa nos había acusado. Yo la verdad no creo. ¿De cuándo acá nos hablan de bullying y todas esas jaladas? ¡Hey! ¿Qué le dijiste a la maestra? Nada. Yo no le dije nada. No te hagas. Te vi hablando con ella. Verónica, ahí está el prefecto y nos va a ver. ¿Qué? Uy, sí. Mira cómo nos vigila. Si la ñuña nos acusó. Si la ñuña nos acusó, lo más seguro es que nos esté vigilando. ¡Hey! ¿Ves? Por tu culpa se fue Beatriz. Esta me las va a pagar. Se va a acordar de mí toda su vida. ¡Hey! ¡Hey! Hoy inicié el tema del bullying en el grupo de segundo y mañana empiezo con tercero. Ah, ya le envié el material de fundación en movimiento a su asistente para que se lo mande a todos los maestros y el personal. Maravilloso, perfecto. ¿Sabes qué voy a hacer? Ya organicé la junta informativa con todo mundo. Maestros, alumnos, padres de familia. Y ya tengo todo este archivo que hice. Lo imprimí. Es con todos los reglamentos para que los revises. A ver. A ver si estás de acuerdo. Me da tanto gusto verte así, animado, entusiasmado con el proyecto antibulling. De verdad eres otro. Yo de plano andaba en el hoyo. Y ¿sabes qué? En gran parte todo este cambio te lo debo a ti. Me hiciste recordar quién era yo hace años. Te lo agradezco. Y yo a ti. Por tu confianza, por tu amistad. A ver, a ver. No te veo muy contenta. Conozco esa mirada. ¿Qué te pasa? Volví a tener noticias de Ángeles Medina. ¿De veras? ¿Y cómo está? Creo que bien. No la he visto personalmente. Mi marido me consiguió su teléfono, pero no sé si me atrevo a hablarle. ¿Por qué piensas que no te atreverás a hablarle a Ángeles? Tengo miedo. ¿De qué? De que me reclame o de hacerle daño. ¿Como cuándo, Lorena? Como cuando era niña y sabía lo de mi papá y lo de mi tía que iba a afectar a mi mamá y mi mamá murió. Bueno, pero tu mamá murió porque tenía cáncer terminal, no por otra cosa. Mi papá se enojó muchísimo conmigo, me dejó sola. Bueno, tu papá no podía lidiar con su propia situación, con su propio dolor y con su propia culpa. Lorena, no era enojo, era vergüenza. Yo no sabía qué hacer, me sentía como una traidora. Bueno, si eras una niña no tenías por qué saber cómo manejar una situación así. Tú estabas en un conflicto de lealtades. Si hablabas, traicionabas a tu padre. Y si callabas, a tu madre. ¿Por qué las palabras lastiman tanto? No, no, es que no son las palabras, ni el silencio. Es lo que tú pensaste que ibas a provocar, lo que imaginabas. Le temías a una fantasía. Al monstruo debajo de la cama. Lorena, Lorena, ya eres una mujer. Ya debes y puedes deshacerte de ese monstruo. Sara, qué sorpresa. Pasa, por favor. ¿Estás bien? No. Siéntate. Maestra, ya no puedo. Ya no puedo seguir así, no puedo seguir siendo cómplice de Verónica. ¿Qué pasó? Cuéntame. Usted sabe que... que ella, bueno, que nosotras molestamos a Beatriz desde el año pasado. Para mí al principio me parecía un juego. Pero para Verónica no lo fue. A ella le gustaba que Betty se asustara y así. ¿A ti no te gusta verla sufrir, verdad? No. Verónica cada vez es más mala. Hasta la hago el peado. Pero lo que piensa hacer antes de su recital... ¿Te acuerdas cuando la ñuña de Beatriz le cortó el dedo con una hoja de papel? Ay, mi dedito, ya no voy a poder tocar el piano. ¿Qué tiene? No, no. Bueno, ¿qué tal si en vez de una hoja de papel se cortara con...? Es que esto que me cuentas es gravísimo, Sara. ¿Pero por qué no has ido a acusarla con el director? No, porque no, no, no puedo. No puedo, maestra. Tienes que hacerlo. Yo te apoyo. Es que no puedo. Verónica... Verónica sabe un secreto. Y me amenaza con eso. Que si yo hablo, ella... lo va a decir. Y tengo que ayudarla. ¿Y cuál es ese secreto, Sara? Dime. Mi mamá... Mi mamá engaña a mi papá con otro. Ay, pobre criatura. Nunca me hubiera imaginado que Sara cargara con semejante conflicto. ¿Te das cuenta? Sara cayó por el chantaje de Verónica. Los testigos ocasionales callan porque sienten que no es su problema o no quieren sufrir represalias. Todos con buenas razones para callar, pero ninguna para hablar. Ay, me da tanta rabia. Qué ciego he sido. Bueno, ¿en qué momento los profesores perdimos el rumbo? Y no solo los profesores. También los padres. El otro día hablé con Juan, el prefecto. Lo confronté por su negligencia en el trabajo. Y ¿sabes qué me dijo? ¿Qué? Que en la escuela en que trabajaba antes, un padre de familia lo amenazó con acusarlo de querer propasarse con su hija. Si reportaba a su hija por pegarle a otra niña. Qué barbaridad. Y luego nos preguntamos por qué hay tanta impunidad, tanta corrupción en este país. ¿Quién le va a enseñar a los niños a ser responsables? ¿Quién? Nadie. Hola. ¿Qué querías hablar conmigo, hija? ¿Te pasa algo? Mamá, tú sabes que yo te quiero mucho, ¿verdad? Pero no se me está haciendo justo lo que estás haciendo conmigo. No, no te entiendo. Me estás obligando a guardar tu secreto. ¿No te has puesto a pensar que yo también quiero mucho a mi papá? Hija, los últimos años no han sido nada fáciles. Yo quisiera que me trataras de entender antes de juzgarme. No quiero juzgarte, mamá, pero piensa en mí. Los problemas que tú tengas con mi papá los tienen que resolver ustedes dos, no yo. Mamá, por favor. Yo ya no puedo voltear a ver a mi papá, sabiendo que lo estamos engañando. Ya no puedo, mamá. Hija, tú. Perdón. Perdóname, mi amor. Perdóname por lastimarte. Voy a hablar con tu papá. Le voy a decir la verdad. Y ya, que pase lo que tenga que pasar. Te lo prometo, mi amor. Ya me anda por arruinarle el concierto a la ñoñita esa. ¡Bú! ¿Qué quieren? ¿Qué tal si nos enseñas cómo vas a tocar mañana en tu recital? Agárrala. No. ¡Agárrala! No, 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 déjenme, déjenme, por favor, déjenme. ¡No! ¿Qué haces, Verónica? Como les dije, ahí tiene la navaja. Me acusaste. ¡Traidora! Prefecto, acompaña a la señorita Verónica a la dirección, por favor. Sí, maestra, con gusto. Ven, acompáñame. ¿Estás bien? Sí. Vamos a la dirección también para decir lo que vimos. Vamos. Yo fui cómplice de una acosadora o de una bully y lo hice por mucho miedo. Algunos de ustedes han sido testigos de lo que hacen los bullies y no han dicho nada. A veces los maestros tampoco hacen nada, pero no nos ponemos a pensar que así estamos ayudando al agresor, pero ¿y la víctima? Si nos solidarizamos con ella, podemos evitar un daño muy grande. Seremos mejores personas y contribuiremos a crear un mundo mejor. Gracias. Un aplauso. Muy bien, Sara. Y como varios de ustedes mencionaron en sus trabajos, el agresor también necesita ayuda porque tiene severos problemas emocionales, pero eso no le da el derecho de lastimar a otros. El bullying puede causar daños graves, así que por favor no lo tomen a la ligera. Mi mamá le dijo la verdad a mi papá. ¿Y se van a divorciar? No, van a tomar terapia en pareja. No me aseguraron nada, pero pues lo van a intentar. Son muy buenas noticias. ¿Y tú cómo te sientes? La verdad es que me siento más tranquila. Ya no siento ese gran peso, ese secreto que no debí de cargar nunca. Ya puedo ver a Beatriz sin ningún problema. Ay, la verdad me daba mucha pena. Qué importante es lo que dices. Es como cuando uno hace lo correcto, automáticamente se siente bien, ¿no? Como más tranquilo. Ay, sí, la verdad es que antes no me sentía tranquila. Sentía como... ¿Aclastada? Sí. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Sí, creo que todos nos hemos sentido así. Como que nos acostumbramos, ¿verdad? Dejamos que pase el tiempo sin hacer lo que sabemos que tenemos que hacer para sentirnos más liberados y felices. Ya, me puse de intensa. Sí, pero tiene mucha razón. Muchas gracias, maestra, por todo lo que hizo por nosotros. No sé qué hubiera pasado. Gracias a ti, porque fuiste muy valiente y solidaria. Y no creas que tu trabajo termina aquí. ¿No? ¿Otro ensayo? No, quiero que me ayudes a formar un grupo de vigilantes en tu salón. Ya sabes que los agresores no actúan si se sienten vigilados o si saben que sus actos traerán consecuencias. Sí, 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 claro que sí, maestra. ¿En qué piensas? En que de cómplice vas a ser vigilante. Qué padre, ¿no? Sí. No, 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 no puedo. Ya eres una mujer. Ya debes y puedes deshacerte de ese monstruo. ¿Ángeles? No sabes el gusto que me dio que me llamaras. Por eso no quise esperar ni un solo día para verte. A mí también me da mucho gusto verte. Te confieso que tengo tu teléfono desde hace días, pero no me atreví a llamarte. ¿Por? Tenía miedo a que me reclamaras. Yo debí de haberte defendido, debí de haber pedido ayuda cuando la necesitabas. Perdóname. ¿Pero de qué, Lore? No me digas que has vivido atormentada todo este tiempo por lo que pasó hace 20 años. Éramos amigas. Debí de haber sido leal contigo. Y lo fuiste. Yo te pedí que no dijeras nada. Pero te hicieron daño. Y luego estaban diciendo que si te habían llevado a un hospital psiquiátrico, que estabas enferma del corazón. Lo del psiquiátrico, no. Digo, sí estaba loca, pero no para tanto, ¿eh? Lo del corazón, sí. La tensión y la angustia que viví durante tanto tiempo me desencadenó una enfermedad que se llama síncope neurocardiogénico. Ya tenía la predisposición, pero el bullying detonó el problema. Ay, qué terrible, Ángeles. ¿Y esa enfermedad ya se te pasó? No, pero está controlada. ¿Sabes qué? Más que la enfermedad, lo que más me costó trabajo fue superar el daño a mi autoestima. Nadie veía mis capacidades. Todos me veían como una india patarrajada. Por eso es que te recuerdo con tanto cariño. ¿Por qué? Porque fuiste mi única amiga, la única que me invitaba a su casa, la única que jugaba conmigo. Si no hubiera sido por ti, todas esas burlas y ese acoso que viví durante tanto tiempo hubiera sido aún más insoportable. gracias a ti sobreviví. Señores, lo que ustedes y sus hijos merecen es un entorno seguro para que los muchachos estudien. Un servidor y todo, todo el personal de la escuela estamos tomando medidas y quiero que la maestra Lorena les explique detalladamente el asunto. Estamos trabajando con Fundación en Movimiento que se dedican a dar capacitación y orientación sobre el bullying. Que como todos sabemos, aquí es un problema muy serio. Aquí en la escuela ya hemos tenido casos, pero créanos que no habrá ninguno más. Déjenme decirles algo que realmente me lastima mucho. Hace días tuvimos la necesidad de suspender a una alumna que estaba acosando a otra. fue una cosa temporal, pero gracias a la valentía de aquellos que denunciaron pudimos evitar que pasara algo mucho más grave. Pero aquí no se trata de juzgar ni de señalar a nadie. Lo que queremos nosotros es educar. Por esta razón vamos a organizar eventos culturales, torneos deportivos para canalizar la creatividad y la energía de los chicos. Y ya en las clases estamos dando herramientas para que aprendan a convivir, a respetarse, pero sobre todo que aprendan a solucionar sus conflictos. Queridos padres de familia, déjenme decirles algo por qué los reunimos el día de hoy aquí. No podemos solos. Tiene que quedar es claro que de la puerta para afuera todos los chicos son su responsabilidad. Y aquí no les estoy hablando yo como director, sino como un padre que educó a cinco hijos y afortunadamente hoy son hombres de bien. La mejor forma de prevenir el bullying es dar amor, escuchar, observar a sus hijos, enseñarlos a responsabilizarse de sus actos. No hacerlo les causa mucho daño. Que no les tiemble la mano al educarlos. No escondan la cabeza. Esa es su responsabilidad. Sí, dígame, señor... Señor director, ¿y si usted se jubila el plan anti-bullying, va a continuar? Cuando yo me jubile, por Dios. Bueno, cuando me jubile, ya lo veremos. Eso será cuando esté viejo y cansado. Pero para eso, afortunadamente, falta mucho tiempo. Gracias. Gracias. Estamos listos. Bueno, ¿por qué te contagiaste de VIH? Bueno, ¿por qué a propósito? Quiero decir, ¿por qué buscaste ser un cazabichos? Quería que fuera mi manera. ¿Y tú? Muchos de mis amigos murieron de sida. Quería seguirlos. Debes de tener muchas llamadas perdidas en tu celular. Pues, no sé, en la oficina hay muy mala recepción. ¿Quieres cenar? Ya cené. Gracias. Bueno, pues yo, yo sí tengo mucha hambre. Entonces, nos vemos. ¿Qué no piensas marcarle a mi papá? Estaba muy preocupado por ti. Sí, ahorita le llamo. Nada más me baño y le marco. Órale. Así. ¡No! ¡No, no, manches! ¡No, no, manches! Uno bueno. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, manches! ¡No, no, manches! ¡Sí! ¡Sí! Hola, Sara. Maestra, hola. ¿Puedo saber por qué estás triste? Hay problemas en mi casa. Mis papás no están muy bien. ¿Se están divorciando? No, no todavía. Yo creo que sería lo mejor. Bueno, a veces el divorcio es solo una opción. Siempre y cuando ya se hayan agotado todas las posibilidades para evitarlo. Sí. Es que a veces solamente es uno el que se esfuerza y el que le echa ganas y el otro ya no. ¿Y sabe qué es lo peor? Que creen que yo no me doy cuenta. Que soy una tonta. Quieren hacerle como si nada pasara. No hacen para protegerte, para no lastimarte. Pero es peor. A veces tengo muchas ganas de salir corriendo de mi casa para dejar de sentir como que algo me aplasta. Aquí en la escuela, aquí en la escuela me siento igual. Aquí en la escuela te sientes así. ¿Por qué? Bueno, no. Uno no puede olvidarse de sus problemas, ¿verdad? Sara, ¿lo que sientes aquí en la escuela tiene algo que ver con Verónica? No, no. Sara. Sara. Me tengo que ir, maestra. Muchas gracias por escucharme. Gracias por la confianza. Y aquí estoy si necesitas platicar. Cuando Sara me empezó a contar cómo se sentía en la escuela y en su casa me hizo recordar muchísimo cómo me sentía yo de niña. Aplastada. ¿Aplastada por qué? Por un secreto. ¿Qué secreto? Mi mamá estaba muy enferma. Yo tenía ocho años y le habló a mi tía para que viniera a vivir a la casa y la cuidara. Y una noche bajé a la sala y los vi. ¿A quiénes? A mi papá y a mi tía. Se besaban y se acariciaban. Y me vieron. Y mi papá me dijo que no le podía decir nada a mi mamá porque le podía hacer mucho daño. ¿Y tú qué hiciste? Me quedé callada para no hacerle daño mientras ellos dos seguían con su amor y yo. Y yo sentía que ese secreto me aplastaba. Que... Que dependía de mí que mi mamá estuviera bien. Pero... Pero un día mi mamá me preguntó si yo había visto algo. Y yo le dije que no. Pero ella ya sabía. Le reclamó a mi papá, corrió a mi tía. ¿Qué pasó con tu mamá? Se murió. ¿Y tu papá? Mi papá se volvió sombrío. Distante. Se olvidó de cuánto lo necesitaba. Yo había perdido a mi mamá, pero él me dejó sola. ¿Cómo te sentiste? Culpable. Ay, amor, no sabes lo bien que me hizo salir esta noche. Qué bueno que te divertiste, mi vida. Porque tu sesión con Eli sí estuvo un poco intensa. Ay, súper intensa. Oye, ¿no me terminaste de contar cómo te fue con Alberto en la comida? Ay, me fue muy bien. Pues ya sabes, con él risa y risa. ¿Pero te acuerdas cómo estaba de flaco? Ajá. Pues usted está gordo. ¿Eh? Mira. Ay, qué bárbaro. Peca nomás. No, si lo veo en la calle no lo reconozco. Oye, la mujer que está atrás, ¿tú sabes quién es? Es... Ay, sí, es esposa de Guillermo, el primo de Alberto. ¿Cómo se llama? Ay, no sé, es... Ángeles. No, no, por favor, no, no, por favor, no. No, por favor, no, no, por favor, no, no. No, por favor, no, por favor, no, déjenme, déjenme, por favor, déjenme, no, déjenme. ¡No, no! ¡No, por favor, no! ¡No, déjeme en paz! ¡No! ¡No, déjeme en paz! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿La conoces? Sí. Lo golpean. Como quien dice, lo agarran de su puerquito. Como lo que le pasó a Ángeles. Sí. Oye, amor. ¿Por qué te afecta tanto recordarlo? ¿Qué le hicieron? ¿De verdad le vas a hacer de cenar a mi papá? Sí, pero le vamos a hacer. ¿Qué, tú no me piensas ayudar? Claro que sí, mami. ¿Qué le vamos a hacer? No sé, lo que más le gusta. Yo unas... Es de la oficina. Tengo que contestar. ¿Por qué no te lavas las manos y te alcanzo en la cocina? Sí. Está bien. ¿Qué quieres? No, no, no. Ahórrate tus explicaciones. Es que yo pensé que ibas a estar muy entretenido con la nueva secretaria. No. No, hoy no, ¿eh? Hoy voy a cenar con mi esposo y con mi hija. ¿Cómo la ves? Adiós. Casi que era eso, mamá. ¿Te peleas con el otro y te desquitas haciéndole escenas a mi papá? No, mi amor, por favor, déjame explicar. ¿Explicarme qué? ¿Qué eres una? No, mi amor, por favor, no digas nada que te puedas arrepentir. Te lo pido, por favor. No quiero verte, no quiero escucharte. Déjame pasar, hija. Sara, Sara, ven aquí. Sara. Entonces, cuando le cortaron las trenzas de una forma tan cruel, se entró en shock y se la llevaron al hospital. Estaba enferma del corazón y nadie sabíamos. Por supuesto que nunca regresó a la escuela. Es una historia muy triste, mi amor. Ahora entiendo por qué te afectaba tanto. Me afecta todavía. ¿Sabes por qué? Porque yo pude haber dicho algo y no lo hice. Tú eras una niña, Lorena. Sí, pero sabía que estaba mal. Aunque tuve una razón para no acusar a sus agresores. ¿Y cuál fue esa razón? Ángeles me lo pidió. Tenía miedo de que le fueran a quitar su beca o de que sus papás la sacaran de la escuela y me suplicó que no dijera nada. Si yo hubiera sabido lo que iba a pasar, no le hubiera hecho caso. Ese es el punto. Que tú no sabías lo que iba a pasar. Por eso quiero que las cosas cambien en la escuela. Yo sé lo difícil que es denunciar. Y puedes tener miles de razones para no hacerlo, pero ninguna es tan valiosa si alguien está en peligro. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre la denuncia y el chisme? Yo. ¿Patricio? La denuncia es un acto de valentía mientras que el chisme es anónimo y malintencionado. Muy bien. La denuncia es un acto de valor civil y va orientado a mejorar el entorno social. Mientras que el chisme es todo lo contrario. Otros conceptos que debemos de tener muy claros son lealtad, solidaridad y complicidad. Adelante, Betty. Solidaridad es ayudar a que otro mejore su situación. Bien. ¿Y la complicidad? ¿Nadie? La complicidad es lo contrario. Es ayudar a que alguien lleve a cabo un delito o falta que perjudique a otros. Si somos leales a quienes hacen cosas incorrectas, entonces somos cómplices. ¿Sí entienden la diferencia? Voy a dejarles un trabajo sobre el bullying que va a ser el 30% de la calificación. Sí, el 30. Quiero que cada uno de ustedes me haga un ensayo de mínimo cinco cuartillas para la semana que... ¿Cinco? Espere. Cinco cuartillas para la semana que entra. No pueden ser menos. Es para la semana que entra que hable del papel que juega cada uno de estos elementos en el bullying. Y, por favor, escriban desde su experiencia. No quiero que lo busquen en internet. ¿Ok? Te dije que la ñuña mosca muerta esa nos había acusado. Yo la verdad no creo. ¿De cuándo acá nos hablan de bullying y todas esas jaladas? ¡Hey! ¿Qué le dijiste a la maestra? Nada. Yo no le dije nada. No te hagas. Te vi hablando con ella. Verónica, ahí está el prefecto y nos va a ver. ¿Qué? Uy, sí. Mira cómo nos vigila. Si la ñuña nos acusó... Si la ñuña nos acusó, es lo más seguro que nos está vigilando. ¡Hey! ¿Ves? Por tu culpa se fue Beatriz. Está, me las va a pagar. Se va a acordar de mí toda su vida. ¡Hey! ¡Hey! Hoy inicié el tema del bullying en el grupo de segundo y mañana empiezo con tercero. Ah, ya le envié el material de fundación en movimiento asistente para que se lo mande a todos los maestros y el personal. Maravilloso, perfecto. ¿Sabes qué voy a hacer? Ya organicé la junta informativa con todo mundo. Maestros, alumnos, padres de familia. Y ya tengo todo este archivo que hice. Lo imprimí. Es con todos los reglamentos para que los revises. A ver. ¿Eh? A ver. La conozco. Ramiro, perdón por insistir, pero tenemos que hacer algo para mejorar la disciplina de la escuela. Todos los días hay pleitos, faltas de respeto. Lorena, no estás exagerando. Todos vimos el pleito, pero nadie hicimos nada. No hubo sanciones, no se situó a los padres de los chicos. Nada. Estamos en secundaria, por Dios. Es normal que los chicos se peleen. Imagínate que tuviéramos que castigar a todos. Los que lo hacen, todos estarían suspendidos. Yo estudié secundaria en esta misma escuela y recuerdo que los pleitos y las faltas de respeto no eran toleradas. Tú eres experto en imponer disciplina sin reprimir ni afectar a los alumnos. ¿Ya se te olvidó? Y todos te queríamos. ¿Qué quieres que te diga, Lorena? Todo, todo, absolutamente todo ha cambiado. Yo también. Ya no tengo la misma energía. Ya estoy viejo y no creo poder servir de mucho. Tú eres un gran maestro. De esos que hacen la diferencia, que dejan huella. Por favor, no te des por vencido ahora. Los niños necesitan un marco de respeto, de valores, de reglas claras. Ay, Lorena, Lorena, si hay alguien a quien no puedo engañar, esa eres tú. A veces quisiera esconder la cabeza como las avestruces, porque siento que toda esta situación se me ha ido de las manos. No hay nada más terrible que esconder la cabeza y no hacer lo correcto a tiempo. ¿Recuerdas a Ángeles, Medina? Una niña muy aplicada que iba en mi salón cuando íbamos en primero. ¿Cómo no voy a acordarme? Si fue la mejor de la generación. La molestaban por ser de origen indígena. Se burlaban de ella, la humillaban. Ella nunca pidió ayuda, tenía miedo de perder su beca. Y los que pudimos hacer algo, también escondimos la cara. ¿Qué quieres que te diga? Cuando me enteré yo, cuando nos enteramos todos los profesores, el daño ya estaba hecho. Pero yo lo sabía desde antes y no dije nada. No hay un solo día que no me arrepiento de haberme callado. Lorena tiene razón. Sería una cobardía, una falta de responsabilidad quedarme con los brazos cruzados. No pude ayudar a Ángeles, pero estoy seguro que puedo ayudar a Beatriz y a muchos otros. ¿Y entonces? Pues, desde luego que acepto el reto. Pero eso sí, ¿eh? Necesito de tu ayuda. Porque yo creo que en eso del, como le llaman el bullying ahora, eso tú sabes muchísimo más que yo. ¿Por dónde quieres que empecemos? Tenemos que tomar muchas medidas. Involucrar a los padres de familia, capacitar a los profesores y a todo el personal. Hola, maestra. Hola, Betty. Eh, es una invitación de un recital en el que voy a tocar. Ay, muy bien. Sería mucho que fuera. Muchísimas gracias. Claro que iré. Pero, ¿por qué no me lo diste en clase? Es que no me gusta que los compañeros se enteren. Dicen que presumo, así que prefiero que nadie se entere. ¿Los compañeros o Verónica y Sara? Ay, Betty, he visto que... que abusan de ti. El otro día hasta te rompieron tus audífonos. Sí, maestra. Desde el año pasado me molestan y no sé por qué. Yo les juro que no les he hecho nada. Te creo. ¿Y tus papás qué opinan? Me dijeron que tengo que acostumbrarme a la gente envidiosa. Y bueno, ellos me apoyan en lo del piano siempre y cuando no me afecten las calificaciones o tenga problemas en la escuela. Betty, vengo de hablar con el maestro Ramiro y esto ya no va a volver a suceder. Solamente te pido que no te calles, ¿ok? Puedes confiar en mí. Cualquier cosa que suceda, dímelo a mí. Sí, maestra. ¿Quieres un refresco? Sí. Vamos. Ay, sí. Un resucitado. Hola, ñoñita. Cuéntanos. ¿De qué hablabas con la maestrita esa? De nada. ¿Qué traes ahí? Un recital. ¡Qué emoción! ¿Y no pensabas invitarnos? Qué mala onda, ñoñita. ¿Qué quieres, Verónica? ¿Cuál es tu problema? Mejor hablemos de tu problema. Porque si me entero que nos llegaste a acusar, no te la vas a acabar. Verónica, mejor ya vámonos. Yo no le dije nada. Solo le di una invitación. Más te vale. Y como no quisiste invitarnos... Me tiene tan contenta la actitud que está tomando Ramiro. Bueno, con decirte que la próxima semana empezamos con los programas de capacitación sobre el bullying. Para los alumnos, para los maestros, hasta los padres de familia. Oh, no me digas. Oye, qué padre. Qué padre, en verdad. Oye, tengo una duda, Lorena. Eso que me enseñaste del video de los chavos que estaban peleando. ¿Eso es bullying? Digo, porque yo tuve bastantes compañeritos así y... No, el bullying es cuando una o más personas agreden a alguien en particular sin ningún motivo y lo hacen en repetidas ocasiones. Lo ridiculizan, lo intimidan. Estoy a la casa de mi abuela porque no puedo, mi amor. Tengo muchísimo trabajo en la oficina. De hecho, la verdad, no sé si voy a alcanzar a llegar a comer. Tú te podrías hacer algo, ¿no? ¿Qué pasó? Ya, métete. Bonito día, ¿no? Buenos días, Sara. Buenos días, maestra. ¿Todo bien? Sí, gracias. Qué bueno que te encuentro porque me gustaría hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Y de qué, maestra? Hay algo que he notado. Sí, tal vez. Luego. Con permiso, maestra. Beatriz, ¿qué es la autorregulación? Es responsabilizarnos de nuestra conducta basándonos en la escala de valores. Muy bien. Ahora, háblanos del respeto a los que son diferentes. Es el rechazo a actitudes, a expresiones opuestas a los derechos humanos. ¿Y a qué más? Y a los valores democráticos. Muy bien, las dos. Verónica, ¿qué es el sentido de empatía? ¿Qué? Define el sentido de empatía, Verónica. No lo sé, maestra. Ojalá lo sepas para el examen. Ajá. Bueno, muchachos, terminó la clase y estudien, por favor. Recuerden que estos temas son para su vida personal, no para que se queden los cuadernos. ¿Ok? Y ahí estaban los tres personajes, la agresora, Verónica, la víctima, Beatriz y la cómplice, Sara. Pero ella no está conforme con la situación, no es fría como Verónica, no disfruta del sufrimiento de los demás, pero se siente obligada. ¿Y por qué se sentiría obligada? Tiene miedo. ¿De qué? No sabe si hablar o callar y no tiene a quién acudir, se siente sola. Sara, tu diagnóstico es muy profundo para tan pocos datos. ¿No será que en lugar de hablarme de Betty, me estás hablando de ti? ¿De mí? Sí. Es que se me hace raro que no te hayas acercado a la víctima, pero sí te acercaste a la cómplice. ¿Te has puesto a pensar por qué, Lorena? Ramiro, lo que he visto no me deja duda. Hay un caso de bullying en contra de Beatriz Ledesma. Verónica, la Madrid se burla de ella, la ridiculiza, la rompió sus audífonos el otro día. Déjame decir una cosa, Lorena. El año pasado vino Beatriz a acusar a Verónica y a otra niña que le sale escobedo. Les llamé la atención y eso sí, le aconsejé a Beatriz que tiene que aprender a solucionar sus problemas y desde entonces no han vuelto para quejarse. Pero es obvio que el problema no se ha resuelto. Pero déjame enseñarte. Beatriz es de nuestras mejores alumnas. ¿Velo? No ha bajado su promedio, no falta. Yo no veo ninguna situación anómala. Pero... Espérate un momento. Es el abogado que me está ayudando con los trámites de mi jubilación. Un momento, ¿sí? Licenciado, ¿qué tal, cómo le va? ¿Qué tal? 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 ¡Vámonos! 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 Papi. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy estudiando. Hija, llevo marcándole a tu mamá toda la tarde y no contesta. ¿Sabes dónde está? No, papá. No sé. No sé. No sé. No sé. Hola, nena. ¿Qué tal todo? Todo bien. ¿Cómo te ayudan tus exámenes? Mamá, son la semana que entra. Ah, perdón. Oye, ¿no me llamó tu papá? Sí, mamá. Me marcó como cuatro veces para preguntarme por ti. Lo que callamos las mujeres. ¿Ya viste el muro de la ñoña y de Beatriz? Qué ridícula. Tocando el piano con su gatito en las piernas. Sí, ¿verdad? Por cierto. ¿Dónde está la babosa esa? ¿Qué pasó, mi amor? En cuanto termine el descanso empieza mi primera clase. Ay, qué nervios. Tranquila. Verás que te ven muy bien. Te mando besos. Mi amor. Sí, que tú también tengas... ¿Dónde está? No sé. No la veo. Mira, ahí va. Vente. Verónica, mejor vamos a la cafetería. Ya tengo hambre. Verónica, vamos a la cafetería. Verónica. Se pasan. Yo pensé que este año ya no me iban a molestar. Pues ya ves que no, ñoñita. ¡Dámelos! No seas egoísta. ¿Qué van a pensar tus admiradores? Te vas a arrepentir, Verónica. Ay, perdón. Y ahora, ¿cómo vas a estudiar tus lecciones de piano? Vámonos. 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 Sara. Sara. Es mi caso. Es que te lo juro que te vas a hacer. Ya, no, ya tienes que hacer mi caso. Ay, qué sé bien, estuve ahí. Buenos días, muchachos. Por favor, siéntense. Guarden silencio. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? ¿Por? ¿Cuál es tu nombre? Verónica, la madre. Verónica, guarda tu teléfono, por favor. Buenos días, muchachos. Me presento, soy Lorena Vásquez. Soy maestra en psicología educativa y yo les voy a dar la materia de formación cívica y ética. ¿Alguien sabe para qué sirve? Yo. No. ¿Cuál es tu nombre? Beatriz Ledesma. Sirve para aprender a convivir, a ser buenos ciudadanos, a respetarnos y así, ¿no? Así es. En términos generales, para eso sirve. Y como parte fundamental del respeto, les voy a pedir que no se use el celular en clase. ¿Quedó claro? Vamos a empezar. Maestra Lorena, pero qué gusto verte. ¿Qué tal, maestro Ramiro? ¿Cómo te sientes en tu primer día de clases? Bien. Bueno, la verdad, un poco rara. La última vez que estuve en esta escuela era como alumna y ahora todo está muy cambiado. ¿No siente que la disciplina está un poco relajada? No será que ya se te olvido cómo son los niños de este nivel. Tú enseñas en licenciatura y las cosas son muy diferentes. Puede ser. ¿Usted cómo ha estado? Yo me encuentro bien. Háblame de tú, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Te voy a ser sincero, yo ya estoy muy cansado. Han sido demasiados años de trabajo. ¿Cómo recuerdo cuando nos daba clases? No sé cómo le hacía, pero todo mundo le respetábamos muchísimo. Hasta los chicos más problemáticos. Nada más entraba al salón y todos derechitos. Te dije, háblame de tú. Perdón, ma. Perdón, Ramiro. Parece que fue ayer, ¿verdad? Sí. Pero mira, ya estoy por jubilarme. Y yo te voy a decir la cosa. Tú siempre has sido una persona muy brillante. Así es que no hubo para nada que vas a hacer un buen papel como maestra. No sé por qué, pero te siento que vas a aportar algo muy bueno a esta tu vieja escuela, ¿eh? Ajá. Ay, Lorena, qué gusto verte. Oye, Lore, ¿qué tienes? Desde hace días, cuando te vas a trabajar, te noto muy callada, muy cambiada. Sí, ¿sabes qué? Creo que tenía demasiadas expectativas de ir a trabajar a la secundaria y no me imaginé encontrarme todo tan cambiado. Pues sí, han pasado muchos años. Sí, pero es un shock ver a los niños tan desbalagados. Cuando yo estudié ahí, había más respeto, más interés por estudiar. Ay, no sé. Cálmate, abuelita. Bueno, ¿y qué hace el maestro Ramiro, ahora director, al respecto? Nada. Ese es el problema, que tanto él como los maestros y el prefecto están como anestesiados, como dormidos. No hay supervisión, no hay sanciones, no hay disciplina. O sea, tan grave está la situación. Sí. Y se va a poner peor, ¿eh? Porque ya detecté un caso de bullying en segundo. Que no sé si tiene antecedentes o está empezando apenas. Me imagino que tú vas a hablar con Ramiro. Ajá. Sí, porque sin la ayuda de él no podría hacer mucho. Y también siento que tengo que llevar ese caso con mi terapeuta, porque hay algo que todavía no es resuelto, amor. Sí, te entiendo. Ay, mamá, ¿por qué no vamos a ir?